Vente. ¿Ya? ¿Qué onda Miguel Ángel Reyes Varela? Miguel Ángel Reyes Varela lo conozco desde que... No, tú eres mayor que yo, pero me veo más viejo que tú. Y tú me conoces a mí desde el Club Reforma cuando éramos niños. Es correcto. Que jugabas con Orcasitas, con Javier Orcasitas. Me acuerdo que una vez le ganaste con puros globos. Pues no me acuerdo yo, tú te acuerdas, pero yo no me acuerdo. A ver, tú ya has logrado como padre de tenista una proeza de que tu hijo haya roto la barrera de los top 100, de los top... Ya estaba en los top 60 del mundo. 62. 62 del mundo. Cuando por años estaba la lucha de que rompiera la barrera de los top 100. Es correcto. Llegó a sustituir a Santiago González como el primer doblista de México una semana. Pero bueno, esos son logros impresionantes. Y tú que vienes de un papá que fue tenista Copa Davis y que son tres generaciones. Siempre tengo en la mente a don Miguel Ángel Reyes Varela primero. ¿Cómo te sientes como padre en esta altura de tu vida cuando ves que tu hijo se mete a la elite del tenis mundial? Que va a Wimbledon, ya va a Roland Garros, va a jugar el circuito ATP con el ranking que tiene. Ganó más de 10 torneos Futures... Challengers. Challengers, perdón. Impresionante. Bueno, yo feliz, realmente es una gran satisfacción verlo jugar, verlo disfrutar. Obviamente la carrera, como siempre decimos, ahorita estamos viviendo una etapa muy favorable, de mucha felicidad. Pero ha sido una carrera larga, de muchos esfuerzos y varios obstáculos que ha tenido que superar, mucho trabajo. Pero afortunadamente se ha mantenido, a pesar de todos los obstáculos, los ha ido superando. Y favorablemente hemos tenido muy buenos resultados. Ha tenido la oportunidad en los Grand Slam de tener, bueno, este año pues en París rompe siembra a 8. Desafortunadamente la segunda ronda nos tocó una pareja muy rápida. Y luego en París, en Wimbledon, le ganan a los 1. A los 1 del mundo. Y nos vuelve a tocar con Leo Mayer y con Sousa, que fue pareja dura, rápida. Pero Mayer ganaron, perdieron ese partido porque Mayer conocía muy bien al argentino compañero de trigo. ¿Cómo se llamaba? Sí, a este... ¿Del Bois? Del Bonis. Del Bonis. Y entonces yo creo que fue muy mental ese partido por parte de Mayer. Pues, o sea, ese y París también lo fueron. Pero tú imaginabas cuando llegas a Wimbledon, al All England Tennis Club, que la última vez que estuve ahí fue cuando Goran Ibanicevic le gana a Andrea Gassi. Y ahora esto se mezcla porque Croacia llega a la final. Y acuérdate que en 1991 se disuelve Croacia de Serbia, porque había la guerra de los serbios. Gana y ahora se vuelve a mezclar que llegan los croatas a la final. Y es el segundo acontecimiento gigantesco en Croacia. Y a tu hijo le toca ir contra los unos. Y cuando yo vi que les tocó ir contra los unos, dije, qué mala suerte, ¿no? Bueno, era, o sea, obviamente jugar contra los unos sembrados, pues, o sea, sí es difícil. Pero, pues, o sea, veníamos a jugar y jugó bien. Y jugaron bien, se acomodaron. Empezaron dos sets a cero abajo. Era difícil, pero un poco, pero siguieron jugando, jugando. Se presentó el tercer set, cuarto set. Y el quinto set, pues, ya salieron a jugar impecables e implacables. Y creo que fue... ¿Tienes el video de ese partido? Tengo, no, tenemos algunos puntos y todo eso. A ver si me mandas unos para publicarlos. Yo te voy a decir una cosa, cómo viví cuando tu hijo le gana a la pareja número uno del mundo. Yo no publiqué esa nota, no estaba atento a Wimbledon, porque sinceramente perdí que les iban a dar una paliza. Son los unos del mundo. Y tu hijo llega con un compañero hechizo. No, no, no. Es más sin lista. Es más sin lista. Aparte, con el compañero que venía jugando es con Marcelo Arevalo, más regular. Entonces, sacaron un compañero de ocasión. Y de repente, pues, dices tú. Entonces, me dice Armando Trigo, ya supiste lo de Mickey Reyes, ¿vale? Yo digo, no. ¿Qué pasó? Le ganó a los unos de Wimbledon. Y de repente ya vi que ya no era nota publicar eso, porque ya todo el medio mexicano sabía que tu hijo le había ganado a los unos del mundo. Yo recuerdo que a nivel internacional, cuando vi jugar en un gran eslama, tu hijo fue en el US Open, que iba con Irina. Y ahí estuvimos platicando en Nueva York. Y me acuerdo de él en el Casablanca 2004. Pero obviamente también lo vi jugar estos campeonatos nacionales desde Guadalajara, ¿no? Los nacionales, los ITF, o sea, que todo su carrera ha sido... Ya ha estado, digo, obviamente es una carrera larga, de mucha paciencia. Pero pues ahí va y la está disfrutando mucho, o sea, que yo la vivo y la disfruto día a día. Ayer tuvieron un gran triunfo, también. ¿Contra quién? A ver. Ah, ¿ya está aquí en Nueva York? Ya está en Nueva York. Uy, perdón, porque no, no. Es como ando cuidando niños ahora. Sí, y le ganaron a Misha Esverev y a Bagdadis. Ah, mira, Marcos Bagdadis, Chipriota. 7-6, 6-4. Y el otro ruso-alemán. Ah, ya volvió con Marcelo Arevalo, pero ya están jugando turnos grandes, ¿eh? Ya, ya, ya los dos ya les alcanza. O sea, que ya te alcanza, ya no pagas dinero. Bueno, lo que me refiero es que ya les alcanza para entrar a los main draw. ¿Tú crees que vas a recuperar en ganancias lo que invirtieron en la carrera de tu hijo? No tengo ni idea, pero digamos que estoy recuperando... ¿Cuánto le has metido de dinero en la carrera de tu hijo? Yo creo que, no tengo ni idea, pero yo creo que él, eventualmente, si se mantiene y todo, debe de salir positivo porque ya es su trabajo. Y como todo, la primera fase siempre es inversión. Es como ir a la universidad. Todo lo vas invirtiendo, lo vas pagando y es una inversión. Y después tu hijo trabaja en la empresa y de ahí va ganando y generando. Entonces ahorita él está trabajando y yo creo que empieza a venir la fase de bonanza. Porque tiene 5 años menos que Santiago González, entonces con 5 años... Santiago González, les voy a dar un dato, el máximo que ha ganado dinero en México es Raúl Ramírez, pero en los 70, 2 millones de dólares con 60 torneos ganados. Sí, claro. O sea, eso si lo traducimos ahora tendría unos 50 millones de dólares. Es posible. Bueno, el segundo ganador de dinero es Santiago González, el tercero Lavalle, con 800 mil, 800 mil, 900 mil dólares. Pero yo creo que tu hijo es el que podría alcanzarlos en dinero. Es posible, digo, a mí me interesa más. Digo, el dinero ya sabes que es una consecuencia de lo bien que juegues. Entonces yo creo que lo más satisfactorio es verlo en la cancha, verlo ganar, verlo disfrutar, verlo sumar. Pero mejorar tu ranking, obviamente es una con otra, y si te metes arriba y estás en el top 20, por decir algo, y te mantienes 5 años, pues obviamente la ecuación no hay error, ¿no? Es que volvió a su lugar, en el 2004, él estaba jugando, era del potro, era Donald John. Sí, Donald John. Donald John era el uno del mundo juvenil, 2004-2005. Entra tu hijo, y bueno, empiezan a ver, y ahora él se quedó, pero ahora ya recuperó el poder estar en los blockers. ¡Hi, Roger! ¿Qué hubo del potro? ¿Te acuerdas cuando jugábamos de chavo? O te encuentras a los jugadores de generación, pero los que lograron trascender en el mundo, ¿no? ¿Te ha platicado algo de eso? Bueno, platica mucho con todos, se lleva muy bien, es un buen ser humano en general. Sí, es querido, te voy a decir algo, las notas que yo hago de él, cuando escribo de él, son las que tienen mayor audiencia, superando a la de cualquier mexicano, ¿eh? Solo Renata Sarazúa también tiene, él y Renata Sarazúa son los de mayor rating, incluso él en su propia página ya tiene arriba de 2 mil seguidores. Entonces, si él se consolida va a tener 10 mil, entonces yo voy a colocar mis notas en su página para que me lean, porque digo, así va a ser. No, pues sí, es un ciclo, es un círculo y todo, pero te digo, es interesante, o sea, él disfruta mucho, va a los bloques, platica con todos, entrena con el que puede, con el que se deja, y aprende mucho, le gusta estudiar, le gusta platicar, o sea... ¿Qué te comentó él, así, de lo de, como uno, oye, papá, estuve en tal lado con tal jugador? ¿Qué te comentó? O sea, por ejemplo, cuando jugó contra Lender Pais, que perdió después, estuvo poniendo los bloques, y en una de las pláticas me dijo, voy a terminar en la India algún día, porque me están invitando y creo que podría aprender mucho en la India. Y le digo, claro que sí, es uno, la otra es ahorita en Rumblion, después de su partido, me dio mucha risa porque platico con él, obviamente estábamos los dos emocionados, y me dice, pues ahora estoy en shock de lo que acabamos de hacer. Y le digo, Miki, disfruta tu comida, tranquilo. ¿Así le dijiste? Disfruta la... Pero a ver, ¿cómo se comunicó que le trabamos unos del mundo? Ah, platinos hablamos, hablamos por teléfono. ¿Y te dijo, papá, le gané a los números uno del mundo? Bueno, obviamente, yo vi. ¿Pero qué le dijiste? Yo lo vi por la tele, bueno, terminando el partido le mandé un Watts, oye, felicidades, excelente partido, gran triunfo, y me esperé un cierto tiempo considerable porque obviamente terminas allá y no estás disponible, o sea, obviamente allá te llevan a prensa, te llevan a muchos lados. Ya después ya pude comunicarme con él, le estaba comiendo, pero todavía me decía, estamos en shock de lo que acabamos de hacer. Y le digo, bueno, pues ahora sí que disfruta tu cena, descansen porque tienen poco tiempo, porque mañana tienen el partido luego, luego. Aparte que ellos tenían un partido, un día de retraso, entonces tienen que jugar al día siguiente a chaleco, ¿no? Dile, contéstale y dile que estamos en el triste. Mira, el jugador que tuvo un triunfo, yo no recuerdo que en la era abierta del tenis, salvo Raúl Ramírez, haya tenido, haya roto la siembra de Wimbledon con el número uno, los número uno del mundo. No me acuerdo. Porque en 76 Ramírez entró de uno y lo ganó, pero bueno, él estaba con Godfrey y tenía una pareja. Sí, sí, o sea que ahí sí, no me acuerdo, pero ellos ganaban también muchísimo, él y Raúl, Raúl y Godfrey. Bueno, pero no, yo siento que tu hijo está en un momento que no sabes qué va a pasar. No, pero estamos abiertos a trascender. Hace cuatro años yo no hubiera puesto una canica por tu hijo para que estuviera donde está ahora. Se pensaba, te acuerdas que siempre estaba 120, 150, a ver si se acerca a los 100, a ver si rompe, la primera nota es a ver si rompe la barrera de los 100. Todavía hace cuatro años estaba todavía con el singles que era 400, todavía no lo dejábamos y el dobles. Bueno, como singlista lo mejor que le tocó hacer en una serie de Copa Davis, yo lo vi en Puebla, cuando le gana los tres puntos a Perú. Sí, los tres puntos a Perú. Sí. Sí, iba bien, pero de ahí desafortunadamente te digo.